Y este es el estilo inconfundible del grupazo Dronador Allá para toda esa raza de Santiago Iztayucla que radica en la Unión Americana Para corridos chingones quiero historias verdaderas Como la de Genis López que joven dejó a su tierra Allá no verde a Iztayucla para cruzar la frontera Andando en su borrachera allá conoció a un amigo Al amigazo Francisco Quiroz Quiroz su apellido De Chiniyu a Iztayucla otro pueblito vecino Se paseaban muy tranquilos de amigo andaban los dos Después se hicieron de amigo con el compa Filemón De Llano Verde, Iztayucla y de apellido Quiroz Y le mandamos los saludos a la familia López Y familia Quiroz en Llano Verde, Iztayucla Dice el amigo Chenis, bonito Estados Unidos Aquí vine a conocer a mis mejores amigos A Mario Pérez lo estima como hermano y como amigo Un día tomando en la barra les llegó un desconocido Se llama Ismael Hernández, Chenis luego lo hizo amigo Después se hicieron compadres, ahora son buenos amigos Cuando los cinco se juntan, se ponen a disfrutar Contratan a los mariachis, no les importa gastar Dicen que el día que se mueran, nada se van a llevar Y también le enviamos el saludo especial Para la familia Hernández, y para la familia Quiroz Y claro, para la familia Pérez En Zinillúa, Iztayucla, sí señor Tienen muy buenos trabajos, saben ganar su dinero Son buenos trabajadores, saben a lo que se fueron Si un problema se presenta, todos se ponen de acuerdo A su Santiago Iztayucla, nunca lo van a olvidar De ahí salieron los cinco, con ganas de progresar Orgullosos de su tierra, muy pronto regresarán De New Jersey hasta Iztayucla, se dirige este corrido Fili le dice a sus compas, que siempre serán unidos Y amigos hasta la muerte, hasta donde marque el destino